Muy buenas gente, que tal estamos, soy Trollotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno chicos, como veis en el título, hoy os voy a enseñar un poquito, os voy a dejar o para que podáis utilizar pues el texture pack que estoy utilizando actualmente Que muchos me lo preguntáis, así que bueno, durante el vídeo pues os iré diciendo todo acerca de este texture pack que mucha gente me está preguntando Y como a veces me canso de que la gente me pregunte tanto, pues mira hago un vídeo hablando sobre eso y ya está Así que bueno, vamos a echarnos cuantas partiditas, espero que reventéis el vídeo a likes, a ver a cuantos likes sois capaces de llegar en menos de una hora, vale O sea, sé que había un récord entre nosotros que era de unos 30 minutos para llegar a 1000 likes, o sea, que chulo me ha quedado eso ¿Sois capaces de llegar a 1000 likes en 30 minutos? ¿Sois capaces? Yo creo que, yo creo, yo creo que sí Así que nada, vamos con el vídeo y vamos para allá Me he quedado atrapado Vaya, vaya 3, 2, 1 y empieza Bueno chicos, nos encontramos en TNT Run Ya sabéis que me encanta jugar esta modalidad Y bueno, pues siempre os decía que si apoyabais muchísimo este modo de juego, pues yo lo seguiría subiendo Y es algo que realmente, pues apoyáis muchísimo, ¿no? Entonces es algo que, que, que oye, uno pues, pues, pues se atreve a, a, a querer, a querer seguir subiendo Lo que hay que, que me trago la lengua, ¿sabes? Entonces, es que en realidad he intentado decir una frase con demasiadas eses, tío O sea, un, ya es que se me ha olvidado la frase y todo ya En plan, seguir subiendo este tipo de vídeos de modalidad de juego Yo creo que sí Bueno, no, iba, ¡no! A ver, iba a decir justo, a ver cuánto tiempo aguanto en la primera Y ha sido decirlo y mi mano ha dicho así Pues te voy a tocar las narices Me cago en la leche Literalmente, porque yo creo que he soltado la mano para tocarme la nariz No, no, no lo sé Pero bueno, a ver, siempre me suelo caer, eh, muy rápido Y todo, yo, o sea, yo No es por presumir, pero a mí se me da bien TNT Run, ¿vale? O sea, no se me da mal O sea, no se me da mal No voy a decir que se me dé bien Si no, no se me da mal Entonces, bueno Muchos estáis aquí por el tema del texture pack Mucha gente, o sea, siempre suele pasar Un youtuber cambia de texture pack Eh, bueno, iba a decir trolero, pero da igual Eh, youtuber, llámame trolero si quieres Youtuber, ¿qué texture pack estás usando, tío? ¿Qué texture pack estás usando? Entonces, como Sé que mucha gente lo ha estado preguntando Y me lo sigue preguntando y todo el rollo Pues bueno El texture pack lo tenéis en la descripción Chicos, tenéis el vídeo original De donde lo descargué yo Entonces, bueno, pues así me ahorro cualquier tipo de problema O sea, el texture pack No, no es mío No es original mío Evidentemente, no lo he hecho yo No es, no es nada editado mío Lo único editado es que le he cambiado un poco El, los menús O sea, no es que le he cambiado los menús Sino que le he puesto los menús De, del Minecraft normal y corriente, ¿vale? De, del default de verdad Vale, me he caído ahora Pero Vale, ahí está Me he caído ahora Pero bueno, era, era un bien necesario Porque es que ya no, sabes, arriba Ya no, no aguantaba más No había más bloques Pero bueno Básicamente eso Tenéis el link de Del vídeo Del chico que De donde lo he descargado yo No sé si es el original O sea Se llama Vestakio PVP Puede ser o algo así El, el, el El texture pack Entonces Quien lo quiera descargar de ahí Que lo descarguéis Y si no, pues buscadlo por YouTube Que supongo que habrá más edits Si a lo mejor a algunos os gusta más que otro A mí me gustó este Y le cambié unas cuantas cosas O sea, tenía el En plan el inventario Este lo tenía transparente Eh, el Esto de aquí abajo Sabéis Me cago Me cago en Uf, chaval de la cama Acabo de salvar Eh, sabéis El, la barra esta que hay aquí abajo Donde los objetos Pues eso también era como transparente Y demás No me gusta O sea, lo único que he dejado Son los bloques que hay Del, del Del juego en sí De Minecraft Que la mayoría son en plan Default Pero bueno Como veis la arena Pues en sí la arena Ya no es Ya no está en default Y Bueno La mayoría de objetos Que, que están editados Y demás Eh, no los he cambiado ¿Sabes? O sea, no he cambiado nada de eso Porque es lo que me gusta Entonces, bueno Es algo que Estaba, estaba buscando Textur packs Y la verdad que este Me gustó mucho Así que nada más No puedo contaros nada más Del textur pack Porque es lo único que sé Y lo único que he hecho O sea, no he cambiado nada más Si queréis cambiarlo Editarle vosotros algo Pues ahí ya nos puedo ayudar yo O sea, ahí buscad Tutoriales en YouTube Que habrá millones De cómo editar Vuestros propios textur packs Y ya está Que es bastante sencillo Tengo que avisar Que es muy sencillo No, no os va a llevar Mucho tiempo Si sois cortitos de mente Pues bueno A lo mejor sí Pero mis suscriptores No tienen pinta Es ser cortitos de mente No son como el YouTuber Creo Espero Bueno A ver Estamos en esta partida Que me estoy un poco Quedamos dos O sea, quedamos Este tío y yo Y estamos O sea, hace tiempo Que no me Que no me ocurre esto De estar los dos En la misma En la misma Esto Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué has metido ese doble salto? O sea, hace tiempo Que no me pasa esto De estar en el mismo En el mismo nivel Y quedando nosotros Los dos solos O sea ¡Oh! ¡Oh! Chaval No sé ni cómo En los dos saltos que he hecho Creía que me iba a caer El tío creo que se ha caído ¿Puede ser? Está abajo Míralo ¿Qué pasa? Confío Vale O sea, la cosa es aguantarle Muchísimo 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 Y bueno Y bueno Sé que últimamente El canal no está Como debería Sé que no estoy Me cago en todo Bueno, realmente me viene bien Porque así voy a por él Y lo tiro Sé que el canal No está como debería ¿Vale? Que es lo que venía A deciros Sé que el canal Me estoy poniendo muy nervioso Espera, espera Ostras, madre mía Habéis escuchado la risa esa Pues he soltado más babas Que un camello Escupiendo Te lo juro ¡Dios! Madre mía El teclado Pobrecito Vale, perdonadme Lo que os quería decir Chicos Que sé que el canal No está yendo Como debería Pero Estoy intentando Hacer cambios En él ¿Vale? Y voy a decir en mí Pero más que en mí Es en él En el mismo En el canal Vaya Y la verdad es que No quiero hacer un cambio radical Porque mi canal Es un canal de Minecraft ¿No? Y a la gente que hay aquí Sé que os gusta Minecraft Y de hecho Por ejemplo Ayer cuando subí el vídeo De Pokémon GO Del 83.000 puntos de experiencia Muchísima gente me dijo Subo un vídeo de Minecraft Subo un vídeo de Minecraft O sea Y he ganado He ganado Porque así soy yo ¿Sabes? I know it Vale Os sigo explicando En la siguiente partida Vamos a echar otra Y ya está Entonces bueno Lo que os iba contando ¿No? Que me voy a morir Porque se me están Este mapa es pequeñajo Pero bueno Lo que os estaba diciendo Que estoy intentando Hacer cambios ¿Vale? Y sé que un canal de Minecraft Pues a su gente A vosotros A sus suscriptores Pues no le podéis quitar Minecraft Y no es que a mí No me guste Minecraft Sino que es Es justamente No lo contrario Es algo relacionado A que no me guste Sino que me canso O sea El hecho de El otro día Vale Esto os lo voy a aclarar O sea El otro día Este tío ¿Qué hace? El otro día estuve viendo Un video de Luzu En el que hablaba De que si un canal No se actualiza Si un canal No renueva Por así decirlo Ya no renovar O actualizar Actualizar me refiero A cambiar un poquito El contenido O lo puedes cambiar Por completo Evidentemente Pero es algo Pero es algo muy arriesgado Y es algo que no puedo hacer Así a la ligera Pero si actualizarlo Un poquito ¿No? Entonces El hecho de hacerlo Es algo que siempre Te va a venir bien A ti Y a tus suscriptores Porque sé que muchísima gente Siempre me dice lo mismo Si Sigue subiendo Minecraft Sigue subiendo Minecraft Pero Luego hay otra Que me dice Tío Deja de subir esto Porque subes siempre lo mismo Entonces Tengo un dilema En mi cabeza Que es el siguiente Dejo de subir Minecraft Se enfadan los que Quiero que suba Minecraft Sigo subiendo Minecraft Se enfadan los que Dicen que siempre subo lo mismo Entonces ¡Ay cabrón! Madre mía Que mexicano me ha salido Eh Lo que Lo que Lo que quiero hacer Básicamente chicos Es No quitar Minecraft Pero si añadir nuevos juegos ¿Vale? O sea A lo mejor Subir un día Minecraft Y subir otro día Otra cosa ¿Vale? Es algo lo que quiero hacer Es De hecho Por ejemplo Me he comprado Ciertos juegos Para ir subiendo al canal Que la verdad Que Que tengo ganas de hacer También dije Que quería empezar A hacer directos en Twitch Es algo que tengo Pendiente Y Y Ahora que Ahora que Trollero Vale Esto Quedamos ¿Cuántos quedamos? Quedamos dos Me da a mi que voy a perder Pero bueno Eh Es algo que tengo pendiente Pero ya veremos Como me lo monto Bueno Voy a perder Los cojones Eh Espérate Que a lo mejor Espérate Que a lo mejor Trollero se la saca ¡No! Es que por hablar Es que por hablar Pero bueno Yo básicamente He dicho todo lo que quería decir Creo que ha quedado Bastante Bastante Claro Y en un principio El vídeo era hablaros Del tema de Hablaros del tema de Del texture pack ¿No? Hablaros un poquito De todo este rollo Pero bueno Pero bueno Prácticamente Os he aclarado O os he dado pie Un poquito A que penséis Lo que quiero hacer Con el canal ¿No? Añadir nuevos juegos Aunque no se vea Pero ya es Para sentirme bien yo Y el hecho de que A lo mejor Yo suba esos vídeos Con juegos nuevos Y se apoye muchísimo Pues es algo Que me va a motivar muchísimo Porque principalmente El hecho de que no esté Tan activo en Youtube Es la desmotivación Porque es algo Muy presente en mi Últimamente Que estoy intentando Quitarme de encima Pero que No siempre es sencillo Y muchos sabréis De lo que hablo Porque Uno se puede desmotivar Yo por Youtube Pero muchísima gente Por otro tipo de cosas Estudios, familia, amistades Lo que sea O por lo que sea Como digo Pero bueno Espero todo vuestro apoyo Espero que reventéis El vídeo a likes La verdad que Que me he desahogado Bastante en este vídeo No mucho Seguramente haga un vídeo Hablando de esto Conscientemente de este tema Pero bueno Ya veremos que tal Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Hemos ganado la primera La segunda Me he quedado al filo He quedado segundo Bueno, no pasa nada Así que nada más Yo me despido por aquí Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Y espero que sea mañana Un nuevo juego Que bueno Espero que sea así Ahora sí Me despido Y adiós Chao